De verdad es digno de que lo traigamos aquí y que a usted se lo recomendemos. Hoy, en el camino del rol, del amor y otros excesos, de Trágico Valer. Saga Castronomo. Es un carnal de Irapuato, Guanajuato, que desde muy temprana edad, esta onda de las letras, esta onda de crear música, se le da de una manera muy natural. No sé en qué momento, porque hasta ahora creo que nadie se lo ha cuestionado, alguna vez que lo tuvimos muy cerca, ya no tuvimos esta oportunidad de lanzar la pregunta, ¿cómo es que te diriges al gótico? A mí me llama mucho la atención, de repente, cómo tomas partido por los estilos. Puedo entender de repente un punk. Puedo entender cómo la banda, la banda que hace rock nacional, sí puede visualizar, visualizar, obviamente, a través de la periferia, a través del entorno del que se está viviendo, que puedas hacer esto. Creo que es el intelecto, como esta percepción acerca de la poesía musicalizada, la que te puede llevar al gótico. Siempre he pensado que es como un estilo, ¿dónde es tan importante ese juego que se pretende a través de las letras y a través de la definición musical, a través de estas identidades sonoras que te puedan llevar al gótico? Porque a mucha gente sí creo que es uno de los estilos que sí tiene como un margen bien establecido y pues a mucha banda parece que de repente no le da la oportunidad a estos proyectos que enarbolan la bandera de un estilo gótico. No es una particularidad del gótico en español. Yo creo que pasa en todos los idiomas porque sí es como un público muy, muy focalizado. Pero créanme que hasta ahorita a quienes les hemos recomendado, porque ya ha pasado, de hecho yo soy uno de los ejemplos así, hay uno de los proyectos del mismo Saga Castronobo que es Divino Cabaret, que aunque no está dentro del gótico, sí tiene este sello, esta rúbrica de lo que hace el maestro y yo lo escuché así, mire, a la primera quedé encantado. Entonces también es una de las partes o uno de los atrevimientos que nosotros queremos, queremos si usted no los permite poder ejercer esta recomendación. Esta recomendación que hoy queremos hacerle a propósito del disco del amor y otros excesos. Y estos son Trágico Ballet y es uno de los proyectos que de veras tiene una presencia y una muy gruesa línea de seguidores. Una, lo defienden. Dos, les encanta. Tres, están presentes ahí de veras en todo momento. Puede ser de la parte virtual, puede ser en las presentaciones ahí físicamente, pero creo que tiene un arrastre bien importante de seguidores. Ellos, así como tal con el proyecto, salen a la luz un 31 de diciembre del año 2001. Bueno, justamente ellos lo marcan así, el último día del 2001 sale, sale Trágico Ballet. Antes había tenido un proyecto llamado Merlina y es una situación. Ellos salen con el proyecto Merlina antes de Trágico Ballet y empiezan a gestarse estos temas, empiezan a tener esta visualización, pero una banda, ellos están en Inapuato, Guanajuato, una banda de la Ciudad de México también se llama Merlina. Se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo y hasta donde se sabe, hasta donde se sabe, llegan, llegan entre los dos a acordar, ceder el nombre a ambos. Se pusieron de acuerdo y ahí como que para no ganar, se cuenta que acordaron que ambos dejarían de llamarse Merlina. Y es así entonces que ese último día del año 2001 salen como Trágico Ballet. Salen como Trágico Ballet y ellos lo que hacían, lo que venían haciendo en estos inicios de la carrera, desde el proyecto anterior, eran covers. A mí me llamó mucho la atención y por eso quisiera comentarlo, que no podría yo entender, o de hecho, si no estuviera yo o no conociera las fuentes, sí pensaría que tal vez o dudaría de la certeza de lo que se dice, que hacían covers, conociendo a Saga Castronobu y tantos proyectos que ahora tiene y tantas canciones y tantos arreglos y tanto que he hecho, pero igual al principio hacían covers, hacían covers de Caifanes, hacían covers de Soda Estéreo y hay una parte igual, como un punto de quiebre en esta primera etapa, que alguien les mostró a Laragán y hacían covers de Laragán y compañía. Entonces, sería increíble. Yo, de hecho, me he dado a la tarea ahora a propósito de que estamos haciendo esta recomendación, esta recomendación de Trágico Ballet, ver si podemos encontrar o si de alguna forma poder recuperar, porque sería interesantísimo ver a un Saga tan joven haciendo un cover de Laragán. Le metió su estilo, lo hizo tal cual como era. Sí, sería para mí una... Sería increíble poder verlo. Sería increíble poder tenerlo así. Y pues, mire... De la historia de Trágico se hablan como que dos, por ahí dos etapas de tener una carta de presentación para la raza. Se estaba pensando en hacer un demo. Un demo con un intro y seis temas. Así. La planeación era hacer el demo donde tendríamos un intro, un intro... El cual sería solamente musicalizado, sería un tema totalmente instrumental y seis temas con los que ya se contaba. Pero en una parte también como tener una exposición tal vez más rápida, se pensaba hacer un EP. Un EP con tres canciones. Entonces, conociendo también el trabajo que hacen en Trágico Ballet, si esta búsqueda como de una perfección, esta necesidad de hasta tener una satisfacción en primera instancia como participes del proyecto, si los lleva a tener como estas etapas. Estas etapas y no decir, o sea, no quiero un disco, quiero primero un demo, pero antes del demo quiero un EP. Entonces, sí tienen como bien escalonados y créanme que es algo que es bien recurrente y es una constante al estar hablando de los proyectos de Saga. O sea, sí decir, primero hacemos el paso A y después hacemos el paso B, pero el paso A va implícito en el B. Entonces, sí tenemos que visualizarlo así porque queremos llegar hasta el C. El trabajo de ellos siempre ha sido con una planeación brutal y es algo de lo que se agradece y sí lo podemos ver reflejado en el disco. Sí lo podemos ver porque sí, yo se los recomiendo y de verdad se los recomiendo porque ahí me encanta, me encanta escuchar este disco porque también la calidad, la calidad de interpretación, la calidad musical, la calidad técnica también es buenísima. De hecho, yo creo que es uno, cuando este disco sale, es de repente un boom. Por eso, por todo lo que se reúne a través y a partir, de un disco, de un proyecto tan armado, tan ya trabajado. Queremos compartirles ya el primer tema. El primer tema es Eterna Elevación. Desde hace un par de programas, creo que he puesto siempre al principio de las canciones que más me gustan. Eterna Elevación es para mí el tema favorito de este disco. Se me hace un tema maravilloso y el apoyo vocal de Duan Marí es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla tener esta, yo creo que dos de los exponentes de nuestro gótico, dentro de nuestro rock nacional, lo que corresponde al gótico poder tener en un mismo tema a Saga Castronomo y a Duan Marí es una experiencia que usted no se puede perder. Eterna Elevación del disco del amor y otros excesos de Trágico Ballet. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Saga Castronomo y a Duan Marí Saga Castronomo y a Duan Marí Dejo en el aire el viento y el oscuro deseo Abrazo y vuelvo tu cuerpo El orgasmo celestial se vuelve a presentar aquí Te entrego mi piel y su esencia extasiada La pasión desangrada y mi infinita mirada Y otras velas presencias se libera mi alma Que abren sendero en el espacio eterno Mi climax despliega el mágico sentido Y amarra nuestros cuerpos Y amarra nuestros cuerpos Oh, sumime suspiros Eterna Elevación 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 Eterna elevación, eterna elevación Oh gloria excelsada de la purificación Necesitio, erróneos, experiencia del amor Hay jardines encantados de ángel muerto efímero Queda tan silencio y en ataúdes nuestros cuerpos Y sin un farto espacial, la galaxia perdida Para conservar ahí nuestras esencias Y al universo abrirlas Y al universo abrirlas Eterna elevación 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 Ya estamos de regreso Con las presentaciones que se empiezan a dar de la banda Obviamente el éxito fue casi inmediato Si era, es, la verdad, aún a la fecha Es cosa de verlos en vivo Es escucharlos Escucharlos, uno ya sabe lo que uno se va a encontrar en vivo Y esta preocupación Porque cada vez el performance tenga como un sabor diferente Que cada vez que nosotros los veamos en vivo Tengan como un agregado Un algo que, un, una propósito de, una sorpresa Si es algo que yo creo que caracteriza el trabajo de Trágico Ballet Y que lo ha hecho mantenerse, mantenerse tan vigente A pesar de estos saltos que de repente se van haciendo de proyecto en proyecto De los que estaremos hablando en un ratito Pues si yo creo que esta, esta alta exigencia Es lo que hace que siempre sea un agasajo Poder, poder escucharlos y poder verlos en vivo En algún momento De, por ahí de los años 2000 2003 más o menos 2004 Este, Vlad Landeros Tenía la intención de crear un acoplado Un acoplado que tuvo el nombre Tiene el nombre, perdón De Dinastía Inmortal Dinastía Inmortal Era un proyecto que Vlad Ya venía gestando Y se querían reunir algunas bandas Algunas bandas que ya estaban sonando Algunas bandas que iban a ser una sorpresa Algunas bandas que tenían estas primeras incursiones Dentro, dentro de la música Y tienen a bien Invitar a Trágico Ballet Cuando se hace el scouting del material Les gustó tanto prohibida El tema de Trágico Ballet Que es con el que se abre el disco Tener de repente el atrevimiento En un acoplado Este acoplado está aquí En la casa Y tener este atrevimiento De lanzar Como puntata así De lanza Uno de los temas De una banda debut En aquel tiempo Ya se contaba Con lo que veníamos platicando Del EP y del demo Aún no teníamos un disco Oficial Como lanzamiento De Trágico Ballet En el acoplado Dinastía Inmortal Abre el disco Prohibida Y fue un éxito Así Y desde aquel tiempo Ya algunos Algunos de estos temas Ya se empezaban A marcar Como esta Esta tendencia De que eran los temas Que se iban a quedar Por siempre Caer Eterna elevación Prohibida Y si Y esta incursión Hacia el gótico Fue un tiro bien certero De verdad Un tiro certero Y desde entonces Yo creo que Una de las bandas Que si nos ha representado Ahí Es Es el Trágico Ballet Y Basta solamente Echarle un ojito Aquí en el canal De discos y cintas Denver Tenemos un en vivo Un en vivo maravilloso De Trágico Que fue en Hendrix Y otro en el Bar Berlín En el Bar Berlín Y en el Hendrix En el Hendrix Esos son dos en vivo Que están aquí En el canal de YouTube De discos y cintas Denver Si usted no ha tenido Miro oportunidad Los puede escuchar así En los En los discos Es una maravilla Pero verlos Verlos en acción También es algo Bien bien recomendable Y también a propósito De la recomendación De hoy Que estamos haciendo De Trágico Ballet Si quisiéramos Recomendarle Como ese Este Tómerlo como un Bonus track A propósito De estas sesiones En vivo Que se están grabando Porque si hay Mucho Mucho de este material Que De repente Es tanto Tanto lo que tenemos Todos los días Todos los días Estamos lanzando videos Todos los días Estamos lanzando Nuevos Este Nuevos temas Temas inéditos En plataformas digitales Si para nosotros Es bien importante Regresarnos Por ejemplo Que si los vemos Pero hay tanto material Que está ahí Que si hacer las elecciones Un tanto difícil Y a nosotros Mire con toda la buena voluntad Porque es lo que nosotros vemos Y a nosotros nos encanta Entonces es decirle Mire aquí están Y ya están en la mesa Es el Trágico Ballet Son sesiones en vivo En el En el Bar Berlín Y en el Hendrix Aquí los encuentra En el canal de discos Y cintas Vámonos con música Hay un tema Un tema maravilloso Que se llama Bésame Bésame El tema Este tema Es un estreno Cuando sale el disco Este no estaba Dentro de los temas Que ya se habían Ya se venían trabajando Y fue una de las sorpresas Más gratas Cuando sale el tema Porque este sí Al tener el disco A todos nos resultó Un inédito Un inédito Que es digno Y una maravilla Poder escucharlo Vámonos con Bésame Es del amor Y otros excesos Trágico Ballet Aquí en el Camino del Rock Nos vamos con música Nosotros ahora Regresamos ¡Suscríbete al canal! Slexander Con Bésame Bésame Con Bésame 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 Dejemos de latir, amando hasta morir Solo siénteme, siénteme Hasta desgastar la piel y amas, amar nuestros huesos de miel Solo bésame, bésame Hasta evaporar el mar, hasta el cielo va sangrar Siénteme, siénteme Que el universo hoy sea el cajado de los dos No, no, ah, 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 ah Voy desnudando con mis pupilas, tus secretos, tu fe Vas posando en silencio, muy sensible en mi aliento Tu saliva, tu ser Despacio, temblando Tu inocencia me está provocando Tú eres el ángel que me ha condenado Muriendo y resucitando Solo bésame, bésame Dejemos de latir, amando hasta morir Solo siénteme, siénteme Hasta desgastar la piel y amas, amar nuestros huesos de miel Solo bésame, bésame Hasta evaporar el mar, hasta el cielo va sangrar Solo siénteme, siénteme Y que el universo hoy sea el cajado de los dos Dios Madonna Solo amame antes de que la muerte nos oculte Bésame, bésame Dejemos de latir Vamos a morir Solo siénteme, siénteme Hasta desgastar la piel Vamos a amar nuestros ojos de miel Solo bésame, bésame Dejemos de latir Vamos a morir Hasta el cielo desangrar Solo siénteme, siénteme Y que el universo hoy Sea el que cabe de los dos El disco como tal me gusta muchísimo Y pues siempre, como se los he platicado, el tener el disco en físico Sí nos da ese extra De hecho, el disco en sí es una maravilla Tenerlo yo desde la primera vez que lo tuve Lo disfruté muchísimo La fotografía La fotografía, la portada Todo esto fue bajo la tutela de Saga Castronovo Estuvo muy pendiente de todos esos detalles Hay en la parte de atrás un sillón Que siempre me he preguntado ¿Este sillón de quién es ese? O sea, ¿cómo metes un sillón? Y de veras son de estas historias O sea, uno Consumes tanta música Pero además de eso Siempre he tenido ese gusto Por las historias que hay detrás de la música Mira, al final de cuentas Vida tenemos nada más una Y mientras más la nutrimos De historias De este tipo Es Mira Yo se lo recomiendo tanto Este sillón de quién chingado será Siempre me lo he preguntado Porque incluso en los interiores En las fotografías que tenemos En el book Vuelve a aparecer un par de veces Algo que me llama mucho la atención De este disco Fue una Una dedicatoria Hay una dedicatoria A Luis Alberto Cortés Hernández Que Es alguien que fallece Es alguien que fallece De hecho fallece justo en el año Del lanzamiento del disco Y No sé Hay por ahí un texto Que parece que es de este De este amigo Luis Alberto Cortés Y tiene esa profundidad De veras Yo creo que O compartían el mismo El mismo Sentimiento Por escribir De esta forma Por Estas letras Tan profundas Que si llama muchísimo La atención Hay una parte De ahí del texto Texto Que lo firma Luis Alberto Cortés Dice Tanto que me siento un muerto Que mientras soñaba Y no deja de sentirse En una fantasía eterna Y me llama mucho la atención Como Como después de haber fallecido Obviamente Estas palabras Que lo hacían sentirse así Pues se pueden volver eternas A través de una dedicatoria A través de un agradecimiento En un disco Si de veras me llama muchísimo La atención Los participantes Y obviamente Saga Gastronomo En la guitarra Y en la voz Jimmy Fleet En la batería Dead Luz En el bajo Y Dark Poet El Poeta Oscuro En los teclados Dark Poet Siempre fue uno De los bastiones Importantes Para el proyecto De Trágico Ballet Siempre desde el inicio Siempre ha estado ahí No sé si a la fecha Tiene algún tiempo Que no este Que no hemos podido Conversar con Saga Gastronomo Pero si Yo no No me imagino Y se los comento Por opuesto De que alguien me comentó Que ya no estaba En la banda Este magnífico Tecladista Arreglista También En algunas ocasiones Y a mi se me haría Muy difícil Poder no No tenerlos así De hecho Esto a propósito Que estamos recomendando Me lo habían comentado Y dije Bueno me voy a fijar A ver si en los demás Proyectos continúa O también tiene Alguna Alguna participación Porque se me haría Bien bien interesante Este trabajo De esta De esta dupla De entre Saga Gastronomo Y Dar Poet Una de las participaciones De las que están Registradas aquí La voz La voz De Duan Marín En Eterna Y en Prohibida Algo que me llamó Muchísimo la atención Los coros Los hace Vlad Landeros Vlad Landeros Nos está Apoyando ahí Con estos coros Y pues ahora Mira hasta Para ponerle más Más atención Con lo que estamos Con lo que estamos Escuchando Es parte de esto También de poder Leer el book Y de poder Meternos un poquito Un poquito En la historia En la historia escrita A propósito Del disco Invitados especiales Aquí están Hay una Una parte de aquí Con el disco De los agradecimientos Porque eran Eran muy extensos Eh No sé No sé Si en algún disco Debut Se habían hecho Tantos agradecimientos Estos me encantan La mayoría De agradecimientos Son en particular A la familia A los amigos Saga Gastronomo Dice Que le agradece A la familia A los amigos A sus padres A sus hermanos A sus amigos A sus enemigos A sus guitarras Pocas veces había Escuchado eso Creo que para Músicos nacionales Para mí Si fue una sorpresa Poder escuchar Este agradecimiento Hacia los instrumentos Y así más o menos Van pasando todos Como que si se dieron Un tiempo Y si pensaron En hacer Ah ok Vamos a hacer el disco Y si es necesario Poner los agradecimientos Pertinentes Esta Es una edición Original Del disco Esta La que es la portada Blanca Con los interiores En la contraportada Tenemos este Este Mira este sillón Que tanta Que tanta curiosidad Me da Tenemos El book Esa es la parte Contraria del book Esta es la parte Central del book Y se lo muestro A propósito De que hoy mismo Y que estamos grabando esto Me ha llevado Mire Una sorpresa Que tenemos aquí Una reedición Una reedición De A propósito De los 15 años De la banda De un aniversario Del decimoquinto aniversario Esta es una reedición Del amor Y otros excesos Donde Hay incluso aquí Un bonus track Si Porque este parece Que no viene No viene En el primer disco Así es Rabia de bastardos Rabia de bastardos Es el Es el tema Con el que cierran Esta Esta reedición Del amor Y otros excesos Tema Que no está En la En la primera En la primera edición Y es algo De lo que Mire Nos venimos enterando Pero justamente Hoy Hoy que veníamos Hoy que veníamos A grabar esto Y aquí está Dice Los rabiosos bastardos Saga Castronobo Voz y guitarras Darpoek Teclados Jimmy ve la batería Ahí ya cambiamos De baterista Y deadlust Y deadlust En el bajo Es una de las sorpresas Mira si Nosotros que trabajamos Aquí En discos Y cintas Denver Nos encanta Encontrarnos Con este tipo De detalles Que nos hacen Como más extensa La historia Y queríamos Compartírsela Vámonos con música Este es un tema Que viene Desde aquel demo Desde aquel EP Y desde el inicio De la banda Es un tema Maravilloso Que yo le recomiendo Muchísimo Esto se llama Caer Del amor Y otros excesos Del trágico ballet Aquí En el camino Del rol Vámonos con música Nosotros ahora Regresamos Si te vi Escondida Terrací Te deslizabas Entre ángeles fugaces Si te mentí Al decir Que no sentí Ese dolor Que me quemaba Al alejarme Y no es tan fácil Decir Que no Y no es tan fácil Rompernos La piel Si el corazón Ya no tiene Fe Caer 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 Ca a Caer Caer Sirena de miel, lentamente veo tu piel, flagelarse para adentro arrepentida Vienes a mí y atrévete a decir que no te hace falta la mina de envenenada Y no es tan fácil decir que no, y no es tan fácil rompernos la piel si el corazón ya no tiene fe Caer, caer es como tirar el alma sin ver tocarla Caer nos deja la carne, huecos del dolor y la mía Caer es como tirar el alma sin poder tocarla Caer nos deja la carne, huecos del dolor y la mía No, 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 no Y al final no queda nada en las manos Solo recuerdos y el corazón cansado Y solo el tiempo determina que esta herida no se cura Solo se muda Ya estamos de regreso Hablar de Saga Castronovo Tiene una particularidad Tiene una particularidad que Ha podido experimentar Y llevar como a cuatro puntos diferentes Esa intención creativa Este talento creativo Lo ha podido plasmar Y se lo queremos recomendar Porque lo que estamos haciendo ahora Es hablar de Trágico Ballet Que está dentro Pudiéramos nosotros hablar dentro del gótico Dentro del gótico Trágico Ballet De hecho es uno de los De los baluartes Si hablamos de nuestro rock nacional Hablar del gótico Obviamente tenemos que hacer una parada en la estación de Trágico Ballet Aún Hay otro proyecto que es Divino Cabaret Divino Cabaret Proyecto de Saga Castronovo Es un rock Es un rock fusionado con Con ritmos latinoamericanos y caribeños Muy ricos de verdad Divino Cabaret Es Para mi Si se puede atreverme a decirlo De los proyectos de Saga Creo que Divino Cabaret me gusta más Obviamente por el gusto Por lo latinoamericano Y estas Estas fusiones Fusiones con instrumentos De percusión Con alientos Me encantan Divino Cabaret También se lo recomendamos muchísimo Y hay otro Otro proyecto Que es más hacia el rock pop Que es más hacia un rock Un rock Así de simple Y este Este proyecto es llamado San Castronovo San Castronovo También es un proyecto Del maestro Saga Y hay uno Más aún Que es Jarabe Santo Jarabe Santo Es un proyecto Donde es Folclor Como música más folclórica Más regional Pero con estas fusiones De rock Aquí si es al revés Pero es más hacia Hacia lo nacional Hacia estos Si como esta música Música regional Pero más Más Este original Hablamos del huapango Hablamos de los zones Hablamos Con unos tintes De rock Se imagina de repente Tener O sea Mantener un proyecto Es difícil Y poder tener Como estos refresh De las etapas Que se tienen En la música De decir Bueno a partir De cada disco Pues si tenemos Como un refresh Podemos tener Identidad Podemos tener Un nuevo performance Pero si de repente Hablar de cuatro proyectos Es Yo creo que es una Labor titánica Por eso es esta Admiración que se tiene Para el maestro Obviamente Vuelvo La opinión Aquí la opinión Que vale es la de usted Aquí déjeme Si usted ya ha escuchado Aquí en los comentarios Si usted ya ha escuchado Los proyectos Que tiene el maestro Saga Castronobo Si usted ya había escuchado Del Divino Cabaret Del Trágico Ballet De San Castronobo De Jarabe Santo Y cuáles le hacen falta Por descubrir Aquí mire En las redes Tenemos un montón De estos ejemplos Aquí en el camino A propósito De la recomendación De Trágico Ballet Aquí en el canal De Discos y Cintas Denver Le habíamos recomendado Dos en vivos Que son en el bar Berlín Y en el Hendrix Tenemos una Una sesión De las sesiones En el quirófano Que la verdad Usted no se puede perder Es una verdadera joya Porque incluso Las interpretaciones Se cuidaron muchísimo Hacia las similitudes De lo que se está grabado Y hay unos Unos atrevimientos Que mire Son dignos ¿Por qué? Porque ahora mismo Vamos a cerrar Vamos a cerrar Hoy esta recomendación Con Prohibida Prohibida Yo creo que es una De las canciones Obligadas De nuestro gótico Prohibida Es esa puerta De entrada En aquel En aquel tiempo Cuando los descubre Blatlanderos Y los invita A aquel acoplado Que se hizo Y cuando se hizo Esta selección Este curado Para ver los temas Y que ha gustado Que tiene una magia Una magia increíble Y hoy queremos Despedirnos Con Prohibida Hoy queremos Despedirnos De esta recomendación Que nosotros le hacemos Es el disco Del amor Y otros excesos De trágico De trágico valet Usted no se lo puede perder Este está en plataformas digitales Esto también lo puede conseguir En el perfil De ventas Ventas Denver En Facebook Ahí no lo puede usted pedir Lo quiere De manera más personal Lo puede ser A través de mis perfiles De las redes sociales Y en plataformas digitales En cualquiera Del amor Y otros excesos Nosotros ahora Nos despedimos Y nos vemos La próxima Aquí en el camino Del rol Porque en el camino Del rol Andamos todos Viva la música Unión Salud Libertad Dea Dea Mirada perversa intriga, seduce en tus manos Secretos tras las retinas, incita en mis labios Frágiles y precarios, entre cristales reflejados Escurridiza y siniestra, mis ojos secuestras La tentación de la noche, impregnando pasiones Con tu saliva en mi cuello, la intriga rompe tu misterio Prohibida de alucinarte, el link y la linfa Traje tierna, sombría, exesina entre tus besos Entre tus besos, la mentira Prohibida, mi amorosa fruta podrida Me enfrenta a un niño de pasiones erótica loca Mi dolorosa princesa prohibida Soy tan debilidad, el sabor de tu pecado Es veneno, es lascivia, es la ternura prohibida Es la inocencia, es la angustia La mentira, la pasión, la tormenta Traje necesitas, la mentira Reine estas, la mentira Prohibida, prohibida, prohibida Tu mirada por ver esa intriga Los años somos humanos Los secretos trasladados y fortes Éxitos y años Pero frágiles y precarios Entre cristales reflejados Prohibida, prohibida Líquida, linfa, frágil y tierna Sonríe, excesiva Entre tus besos, entre tus besos La mentira Prohibida Mi amorosa fruta podrida Mi oferta mina de pasiones eróticas loca Mi dolorosa princesa Cesa, prohibida Cesa, prohibida 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 Mi amorosa fruta podrida Mi anfetamina de pociones eróticas locas Mi dolorosa princesa prohibida 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 Prohibida